Nacida para triunfar Una voz con sentimiento Talento y calidad Carmencita Espinosa La Guaynita Si tú me engañaste, ingrato No tienes derecho a buscarme Sabiendo que yo no te amaba Como otra mujer me engañabas Como otra mujer me engañabas Cuando te mirabas te reías Como te pula pasar verme llorar Sínicamente te decidas Que ella era mejor, mejor que yo Que ella era mejor, mejor que yo Una vez más confié en ti Pensando que tú serías diferente Ahora sé que mi amor no es para ti Lo que no es y no será, Carmencita Ya llegará el amor muy verdadero Si tú me engañaste, ingrato No tienes derecho a buscarme Sabiendo que yo te amaba Como otra mujer me engañabas Como otra mujer me engañabas Cuando te mirabas Cuando te mirabas te reías Como te pula pasar verme llorar Sínicamente te decidas Que ella era mejor, mejor que yo Que ella era mejor, mejor que yo Al fin, ¿qué voy a hacer? Si tu amor no es para mí Tarde a temprano, cholito Te llegaré a olvidar Al fin, ¿qué voy a hacer? Si tu amor no es para mí Tarde a temprano, cholito Te llegaré a olvidar Y seguimos avanzando Producción está en ¿Para qué más? Contigo, contigo, Carmencita Espinosa Y el arpa de Erwin Morolla Para que goza el Perú En el norte En el centro, en el sur La costa, sierra y selva Recorriendo Alegrando corazones Así, así Otra más Zapatea, zapatea, zapatea Así, así Así, así Suavecito con ganas Ahora En la gente bonita del callejón de Guaylas Guaylas, caruas, caruas Y caigaras Así se goza Así se baila Otra vez, otra vez Dale duro Dale duro, dale duro, dale duro Esto sí es carana Carana y de la buena Para que nunca te olvides Dale, y dale Y dale con ganas Y gracias Así me vas Teren estudios Así no vas Para que vas